Ahora sí, arrancan las competidoras, la alargada es un poco mala para el 1 y el 2, retrasan en la partida, viene rápidamente por el centro la número 5, la yegua Conkazar Sherry a tomar la punta por dentro, ataca Common Cali y están cabeza a cabeza, en el tercero se viene acomodando la yegua Chicken Dinner, en el cuarto por la parte de Centredra Cancha está Lady Rosina junto a la número 7, la yegua Alpha Bering, luego se recupera Dixie Dugug la número 2 junto a la número 1, Ixa Duxie, dejando los últimos lugares al 9, Trading Sen y Priest, se ha quedado en la última colocación, 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Chicken Dinner por fuera contra la número 5, Conkazar Sherry, que se resiste por el centro y por dentro, Common Cali, están las 3 peleando el primer lugar, en el cuarto intenta meterse Lady Rosina junto a la número 7, la yegua Alpha Bering, desde el fondo mejora bastante Ixa Duxie, la número 1 por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Laurel Park, domina Chicken Dinner por el centro, se resiste Conkazar Sherry y por dentro, Camankali vuelve a la pelea, Camankali pegado a la baranda interior, está tomando el mando de la prueba, insiste por el centro Chicken Dinner, Chicken Dinner por el centro, Camankali por dentro, desde el fondo intenta atropellar por la parte interna, la número 7, Alpha Bering, domina el 3, Camankali, insiste por fuera Chicken Dinner, pero que va, les gana el 3, Camankali, ganó Camankali, segundo Chicken Dinner, tercero al Fa Bering, cuarto para Priest. ¡Peace! 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 Gracias por ver el video.